Buenos días, Julio, Eddy y buenas tardes a IDEA, a Luis Gerardo y a todo el equipo de MIA TV. Sí, nos gustaría saber las obras, si las asambleas comunitarias están efectuando, si ya terminaron, cómo va todo. Sí, ya gracias a Dios, Julio, concluimos lo que son las asambleas comunitarias, el equipo de regidores, el consejo completo, conjuntamente con el departamento técnico del ayuntamiento, los ingenieros, nosotros estuvimos realizando unas 23 asambleas comunitarias, hacíamos 4 por día para poder avanzar y gracias a Dios ya concluimos, ya se hizo el levantamiento en cada uno de esos sectores que van a participar de lo que es presupuesto participativo y ya vamos a celebrar lo que son las asambleas de bloque y luego el cabildo abierto para concluir así ya lo que es el presupuesto. ¿En qué etapa está el presupuesto participativo de este año, el 17? Bueno, se está ejecutando, se está ejecutando, ahora mismo se están trabajando en varios sectores, en La Caoba, en Villacerro, en Villacristal, en La Imagen Arriba, en El Guanito, en La Policlínica. ¿El centro comunal de tu mano cómo va? También va muy avanzado, no hemos ido hoy, pero sí tenemos conocimiento de que está muy avanzado, entonces se están ejecutando la mayoría de las obras. Tú sabes que se está fuertemente trabajando con lo que son las aceras, los contenes, ya que tenemos el programa de asfalto. ¿Y eso continúa? Sí, hoy mismo reanudaron los trabajos ahí en La Malena, en el segundo parquecito de La Malena, ya se está trabajando, Manino está ya encalichando y acondicionando las calles para el asfaltado. Ya el asfaltado volvió, la compañía Ecosisa está en estos momentos en esa zona. Sí, vemos a la gente opinando en las redes, como que se estaban robando los bombillos del parque, los bombillos que están ahí en la ciclovía. ¿Qué es cierto eso? Que desaparecidos se roban los bombillos que fue cuando alguien se miente. Tú sabes que no escapamos de que pasen esas situaciones. Anteriormente cuando se hacía el arbolito también, las extensiones, pero le vamos a hacer un llamado a esos desaprensivos que eso es de ellos, eso es del pueblo. Así es. Y lo disfruta todo el pueblo, eso no es de una persona particular ni de una institución, sino es del pueblo. Si te fijas, todos los domingos están los niños, la familia tirándose fotos, compartiendo en familia en el parque. Entonces es bueno que esa práctica la descontinúen. Muchísimas gracias, René. Gracias a ti. Gracias.